Bueno, pues arranca el partido, pone la pelota en juego el Athletic Club de Bilbao. A la izquierda de sus imágenes, Osasuna a la derecha y ahora sí, nos vamos rápidamente, ya a pie de campo, ahí están. Osasuna morirá por cada balón y tiene algunos buenos jugadores. Balón dentro del área, qué buena para Oriol Riera, que le va a pegar con la izquierda, no, el remate. Como suele ser habitual en San Mames y ahí estamos viendo cómo sale de posiciones reglamentarias, una ocasión muy clara. Luego da la sensación que el Athletic Club de Osasuna, histórico, tradicional, balón hacia el segundo palo, el remate, blandito. Pelota a Miquel San José abriendo hacia la izquierda, buscando la subida de Valenciaga, Valenciaga, Muniain a su izquierda, quiere robarle fuera de zona a David García. El conjunto pilbaíno moviendo la pelota por la izquierda, de nuevo Muniain, el tiro de Beñat, el balón... Y aquí estamos viendo de nuevo cómo recibe Beñat, relativamente solo ahí en la frontal y el desbonito que está en el estadio de San Mames. Beñat, remate de primera, será muy... Continúe la cosa así, pone la pelota en juego Miguel Flaño, Flaño para Digar, quiere meterla por dentro y la mete, madre mía, que pase, que remate al final. De las cuevas, el cuero hacia el costado, evitó Beñat que saliera la pelota y lo hizo casi estando fuera. Ahí está Beñat, cuelga Beñat, busca el punto de penalti, saca la pelota, Oyer, ojo al regalito en la frontal. Por el centro, por la sala de máquinas de las cuevas, ahí está intentando encarar Alex Berenguer, el centro del lateral. Uy, a ver, a ver, este centro, chut. Cabezazo débil, este es un cabezazo imparable, lo que no se explica muy bien es la autoridad, que Oriol Riera frente a gente tan avezada en el capítulo aéreo, ¿no? Como saltando con Raúl García. Se podría hablar de un jugador con Sergio León, que es un cazador, ¿eh? Y por parte del Athletic no hay manera de encontrar juego en el mediocampo. Ojo a esa pelota dentro del área para Xavi Merino, va a buscar pegarle con la derecha, sigue conduciendo el centro. Gol, 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 gol. El pase, pasó, centró y acabó encontrando a Raúl García. Vean, aquí se para, quiere buscar el tiro, hace el quiebro. Y aquí es donde ve la aparición frontal de la pequeña de Raúl García, que con toda la comodidad del mundo, nota Santi Segurola el empate a uno. Pues sí. Bueno, pues no tiene tregua el partido, ahora el que roba es Sergio León, que se va como una moto, el tiro. De cualquier circunstancia. Sí, porque fíjate si estaba lejos, ¿eh? Es un jugador que puede jugar perfectamente solo en la delantera, cosa que no suele gustar mucho a los delanteros, pero él, digamos que sufre menos que otros. Fijaos, jugadores en el primer periodo del Athletic Club, muy activos, ¿eh? Muniain, uno de ellos, buena esa pelota para Xavi Merino, Xavi para Muniain, le va a pegar Muniain el C. Y lo ha hecho francamente bien. También ha estado bien Muniain porque no tenía muchas opciones, quizá por detrás venía alguien, pero ya a esas alturas venía muy exigido el pequeño. Ha sacado la pelota Osasuna, qué buen balón arriba. Esta sí que puede ser peligrosa para Sergio León, el cuero rebotado. Sergio León, el balón para Codro, el regate de Codro. Y ver de nuevo la jugada, porque el balón sale rebotado. Es Codro el que viene por la derecha, pero es de las cuevas el que acaba tirando a portería. Ocasión muy clara para el 1-2. Tremendo desorden defensivo del Athletic en esta jugada. Desde hace ya muchos minutos saca el córner Beñal, busca el punto de penalti, el remate. A Emeric Laporte para hacer esto, no, no es Laporte. Seguían las cámaras a Laporte, pero creo que Laporte no es el que remata. Es un remate partido. De nuevo lo intenta por la banda derecha el Athletic Club. Ahí está Lecue, le cierra el paso a Alex Berengue. Balón colgado hacia el punto de penalti, el remate. Ha sacado la pelota. Bueno, y típico remate Santi de Aduriz. Fíjate cómo se mete entre tres. Iñaki Williams la quería meter por dentro. Viene Miquel Rico, tiene que sacar el cuero como pueda. Miquel Rico lo hace. Va a colgar, quería elevar, pero le salió rasa porque le bloquearon el tiro. Muniain le hacen un dos contra uno. El cuero raseado para Miquel San José. La cuelga Miquel, le puede pegar Williams. Viene Miquel. Segunda línea para hacer exactamente esto. Bueno, los últimos diez minutos son de la tromba total y ese es el plan. A la carga el Athletic Club buscando el lateral del área. Está Williams solo. Práxima del equipo de Valverde. Centro de Raúl García. Sí, tendría quizá que haber perfilado mejor para que tocara algo con el interior. Algunos que rían. Ha sido un partido muy peleado, muy disputado y muy entretenido. Ahí está sacando la pelota a la defensa. Ojo al remate. Y todo por un mal control ahí de Cheita.